Este lunes 15 de marzo se dieron a conocer las nominaciones a los premios Oscars 2021. Laura Pausini logró este lunes la nominación al Oscar a Mejor Canción Original por I.O.C., tema de la película La Vita Davantiace, La Vida por Delante, la ceremonia de entrega será en Los Ángeles, Estados Unidos el próximo 25 de abril en un formato adaptado a la pandemia.